Lupita es un adolescente de 18 años que tiene los mismos sueños que otras chicas de su edad. Lamentablemente, estos se ven truncados por las complicaciones de un grave accidente provocado por la línea de autobuses Enrique Velasco Ibarra, que hasta el momento no ha cumplido con lo pactado el 4 de septiembre del 2008. Así lo declara el padre de la joven, Carlos Tapia. Hace 8 años, lleva 22 operaciones, de las cuales han pagado, señores, soy honesto, como 3 operaciones. Tránsito levantó su peritaje, como siempre, a favor de ellos, pero el juez, ya que vio que la moto no tenía un daño al frente, mandó a traer al tránsito y le dijo, si arreglas todo esto, tienes trabajo y si no te vamos a correr inmediatamente. Inmediatamente se fue el tránsito a hacer sus cosas bien, trajo bien su escrito y la prueba está que le pegaron por un lado a esta mujer, por eso se cayó. Pero puras mentiras traen, puras, yo no sé de dónde sacan tanta mentira. Hemos tenido ya los papeles para arreglar bien lo de Lupita y meten otras cosas ellos por abajo del agua y se nos cae otra vez todo. Las complicaciones de salud que presenta Lupita son, además de dolorosas, muy costosas y la familia no puede solventarlas, pues sus ingresos son muy pocos. Lupita en las noches llora mucho porque le duele mucho su cadera, un pie inclusive luego lo tiene muy helado y tenemos que estarle poniendo trapos calientes para que la niña se controle, entonces ya el Seguro Social no se encarga de esto. Nadie nos quiere apoyar en este aspecto porque los señores gozan de mucha impunidad, siguen sin placas, sin seguro de vida, hacen lo que quieren y no hay quien los frene. La familia de Lupita exige justicia, pues los culpables aún siguen impunes. Juan Manuel Vázquez García, Galeón número 134, Colonia Caleza. El señor anda huyendo. Inclusive hay personas que todavía andan buscándolo y la verdad, supo lo que hizo. Es más fácil sacarlos cuando huyen que cuando los detienen. Y peor, que no traía ni seguro de vida. El camión traía números clonados, ya hasta eso me di cuenta. Entonces me tuve que ir con Lupita León y al llegar, al otro día pues ya habían sacado el camión con puras mentiras de J. Carmen Pérez Melecio. Ya salió el camión con otros números. Inclusive ahorita el camión ya trae otros números. El diagnóstico de la joven es de cuidado, pues las múltiples fracturas la llevaron a usar prótesis de por vida, que deben cambiarse cada 10 u 8 años. Pues de no ser así, pueden ocasionarle cáncer. Los doctores me han dicho que Lupita a los 8 o 10 años hay que volver a ponerle placas y prótesis, cosa que de donde no tenemos dinero. Quisiera que ahora sí las autoridades les pararan sus camiones y los hicieran pagar la otra operación que requiere Lupita. Ya que estuvo un tiempo en el Seguro Social, pero ahí no tienen ni placas ni prótesis. Está muy deprimida Lupita, precisamente por eso, porque no hay justicia para ella. Quisiera pedirle de favor al ingeniero Ramón Lemus que por favor nos apoyara en esto, ya que no es mucho pedir, nada más es lo de Lupita que ya se va a requerir de otra operación. Con imágenes de Luis Camargo, para Vía Noticias, Ana Gaitán.